Inmigrantes en Argentina ayudaron a diseñar un mercado laboral en el que los chinos predominan en los supermercados de barrio y los bolivianos en verdulerías, además de que hay una creciente apertura de restaurantes peruanos. En Argentina hay alrededor de 120.000 ciudadanos chinos que manejan más de 10.000 supermercados, de los cuales también un grupo importante se dedica al popular negocio de las lavanderías, aunque en menor medida que los supermercados. Los bolivianos, que son un padrón de 350.000 personas, conforman la segunda población migratoria más grande de Argentina. No solo venden la verdura directo al consumidor, sino que también controlan la producción y el comercio mayorista. De acuerdo con el último censo, en Argentina viven poco más de 150.000 peruanos que encontraban en el barrio de Labasto, en Buenos Aires, un espacio que los aglutinaba y en el que se concentraban los restaurantes de su cada vez más popular gastronomía. Ahora, sin embargo, los restaurantes peruanos se dispersaron por toda la ciudad y son cada vez más visibles como resultado de una nueva y positiva influencia migratoria. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.